Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Serge Mousenko y hoy estamos con Sinaipor en este capítulo final, número 25. Sí, final porque vamos a dejar la serie aquí porque ya lo vimos prácticamente todo el juego y ya, primero que no hay más nada para ver, hay que hacer más de lo mismo y segundo que el rendimiento cae, cae pero cae en picado, se va. Se va, se va, se va, es imposible, es imposible jugar en velocidades rápidas. Comentando el error de ayer, que el juego se cerró pero se grabó porque puso autosave y crashó el juego pero se grabó, así que lo pude cargar. Estamos en el mismo momento pero con la zona comprada, así que nada, en fin, bien, por eso, me alegro. Saludos a Mauricio Paniagua, a Luciano Loyac, a Rodrigo Satch, a Hugo y a Kim Valle. Vale, Hugo me deja algunos consejos, algunas sugerencias. Prision Architect, ya lo subimos, creo que Prision Architect hicimos tres temporadas, creo. Mad TV, Mad Tycoon, también hicimos cuatro temporadas, creo. Computer Tycoon, sí, eso es un juego que voy a traer, así que voy a tomarte la sugerencia porque sí, porque es un juego que me apetece. Estaba esperando algún tiempo para traerlo, pero ya comentaré por qué. A ver, el juego no está mal. Lo que pasa es que todo ese tipo de juegos de que tenés que ir haciendo cosas a mano, a mí no se me dan muy bien. Todo lo que es ese tipo de juegos, juegos de farming, juegos de tal y juegos de pascual y ese todo, todo lo que tengas que ir haciendo, no sé, prefiero tener una vista de arriba y yo manejar a la gente que está trabajando, no yo hacer las cosas. No sé, no sé, no sé, manías, qué sé yo, no sé. Vale, sí, de traer petróleo, de armar coches, bueno, en fin, me dejan varias sugerencias. Vale, listo. Vamos, pues ya. Por suerte, se grabó. Por suerte, se grabó. Ahí está la zona comprada. La compré y funcionó. Así que, nada, no me quejo. Vale, están construyendo esto, así que, nada, que lo construyen. Yo no sé cómo pasan los trabajadores por ahí. Porque creyó el juego, pero sigue funcionando. Y me alegro por eso. Bueno, ahora sí nos entraría una pista larga, ¿eh? Creo. No, ni eso. ¿En este mapa entra una pista larga? Sí, pero claro, así tiene que ir. No te entra ni el taxiway. Es muy larga. La pista larga es muy larga. Muy larga, de verdad. No es por nada, pero es muy larga. Aquí, bueno, de momento no sé si voy a poner más. No lo sé. No tengo ni idea. Esto está hecho así. Podría también estar hecho de otra manera. Por ejemplo, podría estar así, 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 así. Se entiende, ¿no? No sé. Menos doblez, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así tendríamos uno, dos, tres. Da igual, lo mismo. Aquí hay un montón de basura. Un montón de basura. Puertas. Hay de todo. Aquí hay de todo. Pero lo voy a dejar ahí, ¿eh? Espera que esta gente termine de hacer esto. Vale. Voy a sacar esto. Voy a terminar de construir lo que tengo que construir, ¿no? Lo que quiero construir, básicamente. Perfecto. Eso se va. Eso se va. Y esto es un bar small. Perdón, un momento. Ah, vale. Bar small. Desmontame el bar small. Y desmontame el coffee. El bar small y el coffee. Los dos. El bar small. Bar small. Bar small aquí. Bar small y el coffee. ¡Ey! Y el coffee aquí. Vale. Fenomenal. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Va esto, chicos. A que sea una chorrada. Una tontería. Pero lo voy a poner igual, ¿eh? No sé, me apetece. No sé. Uno, dos. Uno, dos. Creo que va aquí. Sí, es un agobio, de verdad, ¿eh? Construir a esta velocidad y cómo va el juego, cómo se comporta el juego es insoportable. Porque si muevo el ratón mal, la silla la termina poniendo en cualquier lado. Voy a hacerlo así, chicos. Porque si no, es insoportable. No se puede jugar, si no. No, no se puede. Trato de hacer click y no se puede. Vale. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Eres muy amable por tu parte. Vamos a poner unas papeleras. Que seguramente... Una por aquí. Otra 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 por aquí. Y otra por aquí. Perfecto. Y aquí... Unas decoraciones. Claro que sí. Otra por aquí. Una por aquí. Una por aquí. Y otra por aquí. Y una por aquí. Esto lo desmontamos. Esto también, esto también. Están preparando eso. Vale, ya tengo montado esto. Sí. Más que nada para liberar, para liberar lugar, ¿no? Y para que puedan caminar tranquilamente, porque si no está todo muy apilotonado ahí. Yo no sé qué lo hace lento el juego. No sé si lo hace lento la gente. Si lo hace lento... Si lo hacen lento los aviones. O no sé. No sé. No tengo ni idea. No me pregunten porque no lo sé. Vale. Voy a poner... Voy a venir aquí. Voy a poner pausa otra vez. Y aquí vamos a dejar un hueco aquí y aquí. Uno, dos. Y la mesa... Aquí menos mesa, ¿vale? Porque aquí voy a cambiar eso, pero voy a poner menos mesitas. No quiero poner tantas mesas. Ahora que me doy cuenta lo podía haber puesto al revés. Sí, lo puedo haber puesto otro tipo de mesa para diferenciar. Pero bueno, ya está. Ya está hecho. Vale. Me abrimos aquí. Ponemos bin. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Así va quedando esto. Por lo menos va quedando... No sé. Mejor. No sé. No sé. Yo lo veo un poquito mejor. Vamos a poner aquí. No. Es eso. Más ampliado la zona. Nosotros no tenemos crédito. No pedimos ni crédito ni nada, ¿no? No, nosotros no pedimos crédito ni nada. Y en investigaciones lo de los autobús ya está, ¿no? O tengo que poner algo. O aquí solamente ya con la actualización ya está. Vale. Aquí no tengo que hacer nada. Y aquí... Tampoco, ¿no? Aquí no. Aquí no. Vale. Estos son los sectores. Este es el combustible. Sí, los Rampage son los hijos de la gran... De su madre. Están mal hechos estos tipos. Están mal hechos. Están mal hechos. Sí, una plataforma. Aquí no puedo poner más. Esto no podría... Esto no tiene que estar mezclado aquí. No debería estar mezclado ahí. Bueno, está puesto en estructura, pero... Creo que no me falta más nada aquí. Listo. ¿Terminaron con esto? Es importante, ¿eh? Esto se llama... Geal. Food. Geal. Food. ¿Qué? 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 De muerte, de muerte, de muerte, de mi hijo. De muerte. Ja. Voy. Vamos a poner... Geal. Food. Esto va aquí. Déjame ver cómo es el lado de... Y esto es el Snack. Vamos a desmontar el Snack. Perfecto. El Snack lo vamos a poner así. Ahí está. Ahora sí. Esto por favor así. Esto así. Esto así. Madre del amor hermoso. No sé qué habrá pasado. Vale. Un momento. Pongo pausa porque esto... Vale. Vamos a ver. Status. ¿Qué pasó, señores? Vuelo cancelado. Vuelo cancelado de la A5 de las 16 horas. Y se tiene que ir a las 18. A5. A5. Vale. Este se colgó. Sí. Sí. A ver. Vuelo cancelado de la A5. Que sería el vuelo... No me decís el número de vuelo, cabrón. A ver, ¿qué vuelo es este? Galactic Point 3575. Sí, es el pelo este. Se colgó. Se colgó, el boludo. Se colgó. Se colgó. Y este... Se colgó, el boludo. Es un gil de goma. ¡Es un gil de goma! Vamos a poner un par de aquí. Esto lo voy a hacer simple, ¿vale? No me voy a complicar demasiado. No me quiero equivocar, no me quiero equivocar, no me quiero equivocar. Vale. Bueno, ya tenemos eso. Ya, el problema es que los aviones, no sé por qué se tildan. Se colapsan algunos. Pero bueno, no pasa nada, tampoco. Vale, esa papelera... Vale, está bien. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pausa, pausa. Che, pausa. Cancelado el de la A6. Cancelado el de la A6. Cancelado el de la A6. Si el de la A6 no hay nadie. Están todos bien aquí, ¿eh? Estos están todos bien, ¿eh? ¿Cuánto combustible tenemos? ¿Cuánto vale el combustible ahora? Pero abrime la ventana... Esta, me equivoqué yo, ¿no? Sí. ¡Oh! Espere, 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 que está súper barato esto. Bueno, ahora empiezo a aumentar. No, 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 no. Baja, baja, baja. Tenías tendencia para abajo, ¿eh? Cabrón. Se va a mantener ahí. No sé si hay... Yo lo compré... Cuando lo compré en 7, lo compré una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, era una pasada ese precio cuando lo pagué. Cuando lo pagué fue una pasada, ¿eh? Dejá de poner el menú para desmontar cosas. Vale, a ver. No sé, me gustan más los bares así, una zona más recreativa, ¿no? No sé, más limpia, ¿no? No sé. Esto quiero, por favor. De verdad, que hay que pedir las cosas no sé cuántas veces. Vale, es... Esta, ¿no? No, esta no. Esta. Ay, qué bonito, qué bonito. No soy muy bueno decorando, ¿eh? Ya les aviso que no soy muy bueno decorando. Vale, ahora el tema de los asientos. Aquí en el medio. Bueno, en principio los voy a dejar así. No me molestan. Esto está hecho mal. Está mal hecho. Sí, es verdad que lo veo un poco... Un poco raro. A ver, las cosas como son, ¿eh? Lo veo un poco raro esto. Pero, bueno. No sé. Vale. Sí, vale. Vale. Este está lejos Pero bueno, me da igual No pasa nada Vale, el tema de las colas Me gustaría así agrandar un pelín las colas O si, no sé Es que hay colas que están Bueno, no, no, la voy a dejar así No me va a complicar la vida La verdad Por lo menos el pasillo quedó más libre Mirá este Hola Hola ¿Qué hace? Y va bajando la frustración Hasta que se aburra Cuando te frustres del todo Te manda un psicólogo Tú tranquilo No te agobies Yo te mando ayuda Terapéutica La gente se agobia Nada, en fin Aquí está todo perfecto Le tengo que dar el escape Para que me haga caso El juego Miren Para que hagan una idea Yo me paro aquí Vale, aquí Y voy a dar Para moverme para allá Con la D Con la tecla D del teclado Y no voy a apretar el botón Y no lo voy a soltar Apretando Vale Apretando 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 No dejo de apretar ¿Vale? Ahora Voy a hacer No voy a parar de hacer Zoom in Y zoom out Fíjense en los parones Que tiene A los saltos Como si estuviéramos jugando A un juego de 3D En un 2.86 En un 3.86 El que no sabe lo que es un 3.86 Bueno, no Búsquelo en internet Pero Así No sé por qué No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No debería Debería andar Superfluido Porque estos gráficos Me imagino Que se hicieron para esto ¿No? Para que ande fluido Bueno, ya tengo abierto Ah, vale Me falta el suelo aquí El suelo Y ni les digo Que cuando hago Clip para el suelo Cuando quiero poner Un suelo Vale, la putada Es que no hay nada Ya No hay nada más Bueno Para poner Vale Aquí Les comento Lo siguiente Aquí no puedo poner Otro de estos No puedo Me gustaría ponerlo De diferente modo Pero bueno Sería romperme la cabeza Pero esto es el último capítulo No voy a llegar Pero Así como está Funciona Yo la verdad Que me sorprendí A mí mismo Esto es demasiado Para mí Funciona bastante bien La verdad No sé No sé Me gustaría que por lo menos Qué sé yo Bueno, no sé Acá hay una sola parada Vienen Deja gente Y se va Luego esta gente Tiene que caminar por aquí No sé Yo creo que le faltan Algunas cositas Mínimos detalles Le faltan al juego Para corregir Para que sea un poquito más No sé Diferente O la forma de construir Que hay que arreglar El tema de que No te cancelen Algunas cosas Luego las tengas Que volver a hacer Y Qué sé yo No sé Que te lo cobren O que no te lo cobren O Por lo menos Yo Lo que pretendo Es que si uno pone algo Entiendo que cuando Está construido Y hay que demolerlo No te devuelva El total del dinero Porque lo puedo entender Perfectamente Porque Es lógico Porque te devuelven Cemento ¿Vale? Lo puedo entender Perfectamente ¿Vale? Pero Urgentemente Lo que necesita Este juego Es Si yo mando A construir Esto Y todavía No lo construyeron Que yo Anule ¿Vale? Te anule Y anule O directamente Que no te lo cobren Hasta que no esté construido O Si lo anulas Que te devuelven el dinero Es lo mismo Da igual Quiere decir Hasta que no esté puesto Que no te lo cobren Me da igual Si es antes O después De anular Aquí la gente se sienta ¿Vale? Pues si se sienta aquí Parece que La gente Si en cuanto Encuentra algo de Algo bonito Para sentarse Se sienta Vale Chicos Si te gusta Yo En confort Queda mal Ay madre El amor hermoso Mira como anda el juego Por favor De verdad Así tendría que andar El juego Así Yo creo que el juego No puede gestionar Tanto movimiento De gente No No puede No puede No lo puede hacer No No le da No le da al juego No le da Yo creo que no le da Creo eh Yo creo Para mi forma de ver No El juego se atasca Se vuelve loco No entiende nada Son Son demasiadas cosas Las que tiene que mover Y Yo creo que Es el menú este Que El menú Vamos a sacar este asiento Y vamos a sacar este asiento Sí Porque como puse Los asientos aquí La gente Que se pueda sentar ahí Aquí también eh Voy a poner Alguna Eh no Voy a pasar A ver De tres Otra vez Otra vez perdido en el avión Hijos de la gran De verdad Siempre problemas con el de la seis Siempre problemas con el de la seis Y no debería No debería Me gustó esto Sí me gustó Voy a poner un poquito más Eh Sí sí Me gustó Me gustó Uno Dos Uno No veo Ocho Uno No da igual eh Uno Dos Dos Me voy a fiar ahí No me digas Ah esto ocupa dos ¿No? No pasa nada Ocupa lo que tenga que ocupar Este es de tres Y el otro también es de tres Perfecto All Bin Sí me gustó Me gustó Dame esto Sí así vamos liberando Cosas del medio ¿No? Así la gente no se puede sentar en todos los sitios Está más chulo Bueno ¿Cómo lo ven? Está chulo ¿no? A ver yo no soy ningún decorador La verdad que nunca supe decorar Yo veo a la gente como decora las cosas Y digo Uh que chulo Pero yo no No sé No puedo No puedo Vale Como me sobra la pasta Voy a construir un par de cosas aquí Porque me sobra la pasta Básicamente Básicamente Me sobra la pasta Aquí no sé si voy a poner más Ah miramos como está el combustible Bueno y ya Vamos dejando el capítulo Bueno chicos Se fue esta temporada De Sinai por No sé si algún día Volverá a traer este juego No lo sé No tengo ni idea No me disgusta Vale Pero claro No se puede jugar siempre al mismo juego Ese es el tema Que Quiero decir Tendría que salir el Sinai Port 2 Para que traiga otra vez Sinai Port Me explico ¿No? Sinai Port 2 No una nueva actualización A veces me dicen Ah Sergio Se actualizó el Sinai Por no sé qué trae Ya Pero sigue siendo el mismo juego Tendría que ser el 2 Que lo hayan cambiado Vale O el SEO este Que todavía ni lo miré Porque no lo tengo No lo voy a traer primero Porque no lo tengo Y si lo tuviera Tengo que aprenderlo a jugar Porque no voy a traer un juego Que no tengo ni idea Ni cómo se juega Así que bueno Espero que les haya gustado El aeropuerto Es funcional Para mi forma de ver Es funcional Habría que ajustar Algunos Desbarajustes Que tiene La pista Los aterrizajes Y ese tipo de cosas Pero bueno En principio Va bien Se gestiona bastante bien El aeropuerto Se gestiona bastante bien Yo creo que sí Aquí podemos poner Aquí miren Les digo Por si quieren hacer El mismo aeropuerto Lo que sea Aquí a mí se me ocurrió Lo siguiente Aquí pueden poner otra ¿Vale? Y respetar el diseño ¿Ok? Pero si no La pueden poner así Y aquí Dejan un agujero La ponen así Y ya está También es una opción ¿Vale? Les digo Por si les interesa Y esto Va bien Esto está un poco lleno Pero bueno Se va ajustando Yo creo que en principio Está bien Y empezamos con nada Con un planito ahí Y después lo fuimos reestructurando Pero bueno A mí me gustó Les mando un saludo Muchas gracias por estar ahí Como siempre Un placer Nos estamos viendo el lunes Con más gameplays En el canal Y no sé hasta dónde va a durar El canal De una forma Diaria De contenido Les mando un saludo Abrazo Que tengan un buen fin de semana Hasta pronto Chao Hasta luego